¿Qué es Meghan Markle? El sábado, el duque y la duquesa de Sussex se reunieron con la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohamed. El jefe de la ONU dijo que el trío habló sobre la equidad de las vacunas, el cambio climático, el empoderamiento económico de las mujeres, la participación de los jóvenes y el bienestar mental. La reunión se llevó a cabo antes de la aparición de Meghan y Harry en el concierto de Global Citizen en Nueva York. El evento, que forma parte de una serie de conciertos realizados en todo el mundo, pidió a los países más ricos que compartan mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 con otras naciones que están más rezagadas con sus lanzamientos. Los Sussex son conocidos por sus actividades humanitarias como la de Meghan como defensora de ONU Mujeres y el trabajo de conservación de Harry en África. Desde que dimitió como miembros de la realeza en enero del año pasado, la pareja también ha firmado lucrativos acuerdos con los medios de comunicación. Se informa que los acuerdos entre Meghan y Harry y Netflix y Spotify valen millones de dólares, aunque esto no se ha confirmado. El historiador real Dr. Edward Owens afirmó que la pareja quiere perseguir más proyectos de medios. El experto es el autor de The Family Firm, Monarquía, Medios de Comunicación y el Público Británico, 1932-53. En declaraciones a Express.co.uk, el Dr. Owens afirmó, Harry es multimillonario, pero no es excesivamente rico. Creo que sobre esa base, él y Meghan están buscando tantas empresas comerciales como sea posible, están viviendo el sueño americano en ese sentido. Megxit, todavía está en la memoria reciente. Los comentarios del historiador se producen después de que Harry anunciara en julio que sería el autor de una memoria íntima y sentida sobre su vida. ¡Suscríbete al canal!